Bueno, son todos mis vampis, soy el LucasZTarjeta Estamos aquí en un vídeo un poco especial En el cual les explicaré tres cosas Primero, este Tinder no he hecho directos No por culpa de nadie, sino por culpa mía Por no administrármelo bien Y acabar hasta las tantas Haciendo cosas que Bueno, en sí no me incumben Pero me apetece hacerlas Segundo Los del sorteo, que ya he avisado por todas las redes sociales Les he enviado un correo, pero uno no ha escribido mal el correo Por lo que creo que no le va a llegar nunca No han respondido Han tenido todo el fin de semana para responderme Como no han respondido Pues tomaré Esto como que no quieren No han ganado Y haré otro sorteo, ¿vale? En este mismo vídeo pondré en la descripción El link para el sorteo Si vuelve a ocurrir lo mismo, pararé los sorteos Y los prepararé El día que pueda hacer directos Porque parece ser que Por una o por otra Últimamente el PC me va raro Ya lo he formateado Pero ahora lo voy a formatear bien Pero bueno Y... Tampoco hay mucho más que decir Estoy un poco preocupado Porque no funcione bien el ordenador Para seguir grabando Tengo que arreglarle las piezas Desde que le he puesto la gráfica Pues va así También Que la gente no... O sea, se apunta el sorteo Para luego no avisar Ni siquiera decirme por las redes sociales Porque No será por haber avisado por ahí Eh, Alu, soy yo Ese, no sé qué Da igual Pero bueno Y tampoco tengo mucho más que decir Siento mucho Que hoy no haya un vídeo Que digas Ostras Es un super vídeo De juegos y tal O de alguna mierda de estas Pero el ordenador va como va Intentaré formatearlo Bien Pero bien Y espero que funcione Y se arregle Y bueno Espero que os haya gustado Aunque no sé si os de gustar esto Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao Live Live Live